El presidente del Congreso, Silvio Velar, se reunió con autoridades del buque Doña Net, de bandera paraguaya, el cual fue retenido por autoridades argentinas. Según Juan Carlos Muñoz, titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimo, el senador Velar dijo que buscarán una vía para llegar hasta sus pares argentinos y obtener alguna respuesta en base a los reclamos que se han ido realizando, y concluya con la liberación de la embarcación con bandera nacional. Prometió hacer sus mejores esfuerzos en todos los niveles, tanto obviamente en el Congreso cuanto en el Ejecutivo, a efectos de poder lograr una solución. Es evidente que estamos en una etapa en donde la solución de este impase tiene que venir desde el punto de vista del estamento político y creemos que ese es el camino para solucionar sobre todo la situación del barco retenido. Es llamativo que estemos en una situación en donde no solamente hemos negociado ya con la administración anterior a Argentina, sino también con esta nueva administración y llegar a la fecha sin tener una solución al respecto. La verdad es preocupante y tiene que ver no solamente con el respeto del tratado, sino también con el derecho soberano que tiene Paraguay del libre tránsito y la libre navegación, para lo cual no solamente nos avala el tratado de libre navegación bilateral, sino otros acuerdos, hago siempre referencia al tratado de Almaty, que ofrece garantías para los países sin litoral marítimo para poder circular libremente con sus bienes y servicios hacia el exterior y poder también traer insumos del exterior. El titular del CAFIN también puntualizó sobre la pretensión de los argentinos al transgredir el tratado de libre navegación, teniendo en cuenta que los motivos de la retención del buque son poco claros. Ellos básicamente no han escrito absolutamente nada, cuáles son los motivos de la retención, muy probablemente porque no tengan el justificativo necesario. La pretensión es clara, subir a sus barcos, a nuestros barcos, perdón, tripulantes argentinos sin tener ningún argumento legal. La titulación de los marinos mercantes paraguayos deben y han sido reconocidos por la República Argentina durante 50 años y realmente es lamentable llegar a esta situación. No hemos recibido ninguna respuesta por escrito, entiendo que los distintos estamentos entre prefecturas, por ejemplo, entre la propia Cancillería y no hay argumentos por escrito. Ahora salen con el tema de las capacidades de nuestros tripulantes cuando Paraguay es el único país, en primer lugar, el único país que tiene flotas sobre la hidrovía y es el único país que tiene personal navegando sobre la hidrovía desde Corumbá hasta el Río de la Plata. Por lo tanto, parece bastante raro, por decirlo menos, que pretendan esgrimir argumentos como la falta de capacitación. Según indicó, ya se han reportado pérdidas de 700 mil dólares aproximadamente. Aseguró además que este hecho no solo afecta a una empresa, sino también a la soberanía del país.